Gonzalo Carlujín, Estadio 3. De Canantra Rosario, le quería preguntar qué análisis hace del partido y qué pensó con los cambios que puso en el inicio con los jugadores y imaginó un partido que se podía dar por las bandas. Buenas noches. Bueno, del partido bastante simple lo que tengo para decir. Más allá de las estadísticas, cuando este tipo de equipos con ese planteamiento no se le convierte en el inicio o promediando el primer tiempo, después se complica, suele complicarse porque ellos ajustaron en un momento y bueno, creo que les generamos, tuvimos posesión de pelotas, generábamos, en fin, pero no hay contundencia, así que el que no haya contundencia es lapidario. Después con el equipo de inicio creímos que era lo más adecuado para que comenzaran por diferentes motivos, varios motivos distintos, sobre todo tratar de poblar un poquito más el área, de acompañar un poco más a Ramírez, después fuimos cambiando incluso los extremos, por perfil, por los espacios que estaban apareciendo, bueno, en fin. Y bueno, la segunda parte, los cambios, bueno, también obedecen a ir a buscar el partido sabiendo que en cualquier contra, en cualquier transición nos podían hacer daño. Eso fue lo que se pensó y lamentablemente no se pudo lograr la victoria que era totalmente necesaria porque está muy local, porque por ahí para muchos puede ser un equipo fácil, pero no es fácil, desvelateense. Y bueno, nos quedamos con esa amargura, esa frustración de no poder ganarlo. Y en algún momento incluso, si bien no pasamos gran zozobra, creo que los nervios nos fueron ganando y ni siquiera encontramos los caminos con claridad para buscar el gol. Mauricio, Alejo Agro para la Presidencia Deportivo. ¿Se sintió la ausencia de Eber Banega? Porque justamente faltaba alguien que asista justamente a Ramírez. Sí lo hicieron Ángelo Martino y Méndez, que hasta, bueno, terminaron cansadísimos. Es que la ausencia de Eber, el equipo se fue construyendo en torno a Eber. Porque me parecía que era algo lógico y aparte Eber vino con un buen nivel. Y claro, la ausencia de Eber se extraña, por eso buscamos otras alternativas, de hacer un equipo bastante más alejado de lo que es nuestra idea de juego, nuestro gusto por el fútbol, nuestro modelo de juego, para ir hacia un lado un poco más pragmático, porque necesitamos caminos un poco más rápidos quizás para llegar al gol. Y bueno, la ausencia de Eber es difícil de sobrellevar. Entonces buscamos alternativas más que cambiar de futbolista, cambiar de esquema y cambiar los caminos. De todas formas, los caminos, creo que en el primer tiempo entramos con bastante injundia, hubo algunas posibilidades de acercamiento, parece que ni siquiera la suerte está a nuestro lado, porque nos pasamos por un metro y un segundo más, un segundo menos, un centímetro más, un centímetro menos, como dice la película, puede ser determinante. Un domingo cualquiera, que lo dice en un momento, creo que Al Pacino, y bueno, suele ser así en el fútbol. Mauricio, estamos para Radio 2. Recién marcabas que Platense es un equipo difícil de ganarle, al Chico para atrás con mucha gente. ¿Qué te lleva en el análisis previo a poner 2-5 que habitualmente son más de marca que de juego, como Cedrez y Fernández? Ahí la idea era que nos mantuviéramos con un cuadrado defensivo, porque ellos, si bien se repliegan y todo, no sabíamos cómo se nos iba a presentar, de hecho el equipo no fue el mismo que pensábamos, y ellos en las transiciones son buenos, y sabíamos que iban a venir a otorgarnos el espacio, de la pelota, del protagonismo, o la iniciativa, y la idea era ir con los laterales, muchas veces los dos a la vez, como pasó, hacer más daño que se hizo, y que quedaran en un balance 3-1, y en todo caso 2-1, y uno de los volantes acompañando más el ataque, que en un momento fue Rodrigo Fernández, que incluso le dimos la función de estar un poquito más, de ser más asistidor del ataque, y que Julián quedara un poco más atrás. Esa fue la idea, y bueno, aparte tenemos que optimizar los recursos humanos que tenemos, y eso es una obligación. Esa fue la idea principal, creo que se hizo bien, pero en un momento, obviamente, cuando hay que ir a buscarlo, por ahí nos sobran algunas características, y nos faltan otras. Mauricio aquí, Valentín de Masi, para LT3. Preguntarte también por la ausencia de Eber, ese lugar que faltó hoy que ocupe alguien sobre el volante central del rival, ¿cómo pensaste que lo podía solucionar? Es que ellos normalmente juegan 5-2, 2-1, o 5-2-3, hoy vienen a jugar 5-3-2. Entonces, la idea era que Perestica, que se iba a tirar un poquito más atrás, sacarle trabajo a Ramírez, fuera el que lo tomara. O si no, del lado opuesto, un extremo del lado opuesto, porque esa línea de 5 muchas veces suelen proponer algunos espacios y algunos futbolistas, que en este caso fue diferente, porque fue 5-3. Entonces, se hizo un poquito complicado marcar ese 5, pero si vamos al caso, yo creo que en la primera media hora de partido no se notó, porque fuimos superiores, llegamos muchas veces, bueno, a veces con más claridad que otras, pero no se notó que tuvieran ese 5 paro y yo no lo noté tan influyente, ¿no? Por lo menos yo. Y aparte hay otra cosa. Cuando juega Eber, muchas veces nosotros defensivamente vamos a un 4-3-3, 1-4-3-3. Y no siempre Eber se encarga del volante central rival. A veces lo hacemos así, a veces cambiamos el vértice del triángulo. Pero creo que ahí no estuvo el problema hoy. No, que me guste el equipo tiene que cambiar muchísimo, no es un tema de gusto. Tuve que elegir y hace ya bastante tiempo que estoy eligiendo entre el modelo de juego e ir a ganar o el pragmatismo. Y estoy eligiendo el pragmatismo por diferentes motivos. Me lo guardo como entrenador porque son decisiones que es tácticas y de otro tipo. O sea que el equipo, lo que sí me gustó es que fue al frente, como va siempre, con falta de claridad. Muchas veces también, por eso por ahí la ausencia de Eber no nos permite tener esa claridad. Fuimos bastante directos, incluso, se lo decía el colega, cambiamos los extremos de perfil para ocupar un cuadrado que lo tenemos que ocupar de mejor manera, que no lo hicimos. Y a los futbolistas la responsabilidad es mía, absolutamente mía. Lo que se les dice es que hay que seguir para adelante. En esto es resiliencia pura, sabiendo que no. Dejamos pasar una preciosa oportunidad de que el punto que ganamos, que en definitiva conseguimos, no ganamos en Mendoza, hoy tuviera más valor ganando. Eso lo hemos conversado y, bueno, el grupo, de todas maneras, está bien. Eso sí, yo asumo toda la responsabilidad, absolutamente toda la responsabilidad. Mauricio, acá Luz, si no tienes, para Rosario Interesports y para Soy Leproso. Quería consultarte acerca del armado del plantel. ¿Qué tan satisfecho estás? Porque da la impresión de que el equipo quedó bastante corto y si al finalizar la Copa de la Liga van a buscar incorporar algún que otro jugador. Bueno, ya hablamos de la conformación del plantel. Creo que quedó bastante mal conformado en definitiva porque hay posiciones donde no tenemos o escasean y hay posiciones donde estamos superpoblados. Pero también soy parte responsable de alguna decisión y alguna omisión. Y, bueno, yo voy partido a partido. Primero ahora me tengo que preocupar por Midland, por la Copa Argentina, que es un objetivo importante. Y después por el siguiente partido. Como dijo Luis Garisto, un entrenador que estuvo años acá, también en Argentina, todos los entrenadores somos interinos. Y yo lo tomo así a todos los lugares donde voy. Aunque me digan que se respetan procesos. Yo me considero interino, entonces voy partido a partido. Después llega el momento. Si sean o no sean las cosas, veo si sigo siendo interino o no. Hablando de Copa Argentina, va a tener el partido el viernes. Había dicho que un objetivo era el Clásico, el otro la Copa Argentina. Dos ausencias importantes, Glavinovich y Velázquez. ¿Piensa que van a subir jugadores de reserva para el partido? De la reserva, sí, seguramente. Pero aparte de las ausencias, porque recién ahora vamos a tener un par de semanas para trabajar. Siempre que podemos la vemos en la reserva. De hecho, estuvimos 14 horas mirando contra Godoy Cruz. Hay unos chicos muy interesantes que tenemos que tener tiempo para llevarlos a entrenar con nosotros. En cierta forma también armar una especie de sparring, que no es una palabra que me guste. Pero, evidentemente, ante la ausencia de dos futbolistas titulares hoy, seguramente vamos a traer a entrenar algún chico de reserva. Igualmente, también quiero aprovechar para felicitar a Velázquez y a Jan Glavinovich, que fueron nuevamente convocados. Creo que Gustavo Velázquez es la segunda vez, creo que me dijo. Y Jan, bueno, en su 23 es también por lo menos la segunda en esta selección. Cosa que nos pone muy contentos y, bueno, tendremos que ver cómo lo sustituimos, que son jugadores muy importantes. Buenas noches.